Ernesto Mario Pérez, frente a Emiliano Garay en este encuentro correspondiente al Metro VidoFenis Pro 2, sexta categoría, zona, Parque Roca, en la canta 5, en este sábado 19 de octubre de 2013, a las 10 y monedas de la mañana, Ernesto Mario Pérez con Emiliano Garay. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. metro de sexta 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 metro metro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!